Cambiamos de tema, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, expresó que el pueblo de Venezuela rechaza el sionismo y la violencia generada contra el pueblo de Palestina. Vamos a escucharla. Arrasar con un pueblo de la manera que lo están haciendo. Yo digo que la única manera, embajador, que nos sintamos un dolor profundo cuando vemos esas imágenes es porque nos han extirpado el corazón. Pero Venezuela es de un corazón gigante y Venezuela está aquí rechazando el terrorismo de Estado de Israel. Venezuela está aquí diciéndole a Palestina, Palestina resiste dignamente. Fadid Al-Zabén, embajador de Palestina en Venezuela, agradeció la contundente movilización del pueblo en apoyo a la causa de su país. Vamos a escucharla. Quiero transmitirle mi más sincero sentimiento de gratitud al poder presenciar y sentir tan de cerca el apoyo del pueblo venezolano a una causa compartida por el reconocimiento y la autodeterminación de un pueblo que por tantos años ha sido asediada injustamente en una lucha común guiada por el anhelo de plena independencia y liberación de nuestro pueblo. Para mí es un honor estar reunido con ustedes en esta gran movilización en suelo caraqueño, acá en la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, en esta caminata histórica, en apoyo incondicional a la causa palestina y a la aspiración de independencia y liberación de nuestro pueblo en nuestra tierra. Por otra parte, el vicepresidente sectorial de Alianzas y gran polo patriótico Simón Bolívar del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, condenó el terrorismo y la guerra que vive el pueblo palestino. Desde Venezuela y desde todas partes del mundo alzamos la voz para condenar la barbarie, para condenar el terrorismo, para condenar la guerra y hacer un llamado al cese inmediato de todo ese horror y un llamado a la paz. Desde Venezuela también alzamos nuestra voz por el pueblo de Palestina, por la libertad de Palestina, por el Estado de Palestina. ¡Que viva Palestina Libre! Por otra parte, el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Naum Fernández, destacó el respaldo de nuestro país al pueblo palestino. Primero, nosotros respaldamos a Palestina desde el punto de vista que tiene que ser libre e independiente y soberana. Segundo, debe establecerse los tratados y las potencias en vez de pujar el conflicto, en vez de azuzar el conflicto, hay que generar las condiciones para que haya paz. Por otra parte, José Bielma Mora, integrante del Consejo Político Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, señaló que el mundo no quiere más genocidio. Aquí estamos, más de 30 mil personas reunidos, convencidos que la causa palestina debe continuar y se debe multiplicar en el mundo porque no queremos más genocidios. No queremos más genocidios, muertes que no sean, que no encontremos nunca un responsable. Las Naciones Unidas o los Pueblos Unidos debemos llevar al Tribunal de la Corte Penal Internacional a todos los asesinos que maltratan, ultrajan al pueblo palestino. El coordinador municipal del PSUV, José Vicente Errangel Ábalos, alzó su voz ante la realidad del pueblo palestino. En una concentración y en una marcha muy importante por la solidaridad del pueblo de Palestina. Eso tenemos que llevárnoslo en lo más profundo de nuestro corazón y que sintamos de verdad el dolor de un pueblo que está siendo masacrado. Como es posible, como lo decían aún, un pueblo que ya ha muerto más de 10 mil personas, alrededor de 4 mil niños y bebés, mujeres y hombres. Y hay alrededor de 40 mil personas heridas en estos bombardeos, deshumanizados por completo. También la población venezolana dice no al genocidio contra personas inocentes, sobre todo niños y mujeres palestinos. Palestina, te decimos desde aquí, desde esta marcha revolucionaria de Venezuela, que resista, que no estás solo y que nosotros y nosotros te vamos a seguir acompañando. Cada vez que Estados Unidos llega a un país, lo deja a la mitad en cementerio y la mitad vuelto a un manicomio. Estados Unidos se cree el dueño del mundo. Estados Unidos ha sido el país que nunca ha firmado un convenio internacional, que nunca ha firmado un convenio en defensa de la humanidad ni del medio ambiental. Están, que podemos decirle a Estados Unidos, que con su dominio que quiere tener sobre el mundo, creyéndose el dueño del mundo, hoy apoya a un país que lo que ha hecho es masacrar a los hombres y mujeres de Palestina. El pueblo de Palestina es un pueblo hermano, es un pueblo noble. Y los venezolanos, la revolución bolivariana desde Latinoamérica, hoy sale. Como sale mucha gente en el mundo, esto es una marcha mundial. Hoy hemos salido de todas las ciudades del mundo, porque es lo que tenemos que enrumbarnos por ese sendero. Yo creo que desde Venezuela, todo el territorio nacional, nadie apuesta a la muerte, nadie apuesta al genocidio. Los venezolanos que tenemos sensibilidad a lo que queremos a nuestra familia, a lo que queremos a nuestro hijo, a lo que tenemos a humanidad, apostamos a la paz. Apostamos a que cese el fuego al hermano pueblo de Palestina. Y pedimos a la autoridad de la ONU, pedimos a los organismos internacionales que se pronuncien y que detengan esa masacre a ese pueblo. Así mismo, pueblos de diversos países exigen el cese del genocidio en Palestina. También hicieron un llamado a la paz y a la hermandad. En este momento estamos participando como una representación en función de solidarizarnos con Palestina, rechazar todo este genocidio que está sucediendo y todos los hechos de violencia que se generan en Palestina. Así que bueno, ese es el mensaje de solidaridad y llamado a la paz para que todos los países hagan lo propio y puedan denunciar estos episodios de tanta matanza que existe allá en Palestina. Así que bueno, ese es nuestro mensaje desde la comunidad ecuatoriana organizada. Aquí presentes en esta gran marcha por la paz, por la dignidad y sobre todo apoyando a Palestina en esta lucha por la libertad y los derechos humanos. Ya hacemos ese llamado justamente desde la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Nicolás, la Venezuela del Esequibo, la Venezuela de donde el sol nace con el Esequibo, a que sigamos adelante en esta lucha permanente por la paz y por la vida. Bueno, el mensaje es, mira, nosotros tenemos que en estos momentos la paz es un sinónimo de vida. La paz es un sinónimo de que nosotros debemos seguir adelante sobre todo con un mensaje de humanidad. La humanidad se está destruyendo, la humanidad se está autodestruyendo y lamentablemente no hay líderes, no hay líderes que todavía se hagan eco de esta situación, solamente desde Venezuela, la Venezuela revolucionaria bolivariana, se han hecho voces sobre todo y la comunidad ante estos hechos. Así que vamos adelante por la paz y por la vida. Bien, esto ocurre en nuestro país. Los crímenes de guerra de Israel contra los palestinos continúan a pesar del repudio de las diversas voces internacionales. Esto gracias al apoyo inquebrantable del gobierno estadounidense que veta las resoluciones de un alto al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde Israel justifican sus actos terroristas alegando que las edificaciones que atacan como escuelas u hospitales son centros de operaciones de la resistencia palestina jamás, además del ataque al convoy médico que transportaba a personas meredas.